Si Jesús es el motivo de la Navidad, Jesús es la razón por la decisión. Nos ha perdonado. Hoy tú y yo somos una nueva criatura porque Cristo Jesús murió en la cruz y a través de ese nombre te dio vida a ti y me dio vida a mí cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Aleluya. Feliz Navidad. ¿Cuántos dicen Feliz Navidad?